El presidente Guillermo Gallego se pronunció sobre el inicio del diálogo con el gobierno central de cara a la discusión del Presupuesto General de la Nación 2018, en las cuales también participará GANA. Nosotros ya nos reunimos, hemos platicado ya con el gobierno y estamos muy contentos que ARENA y el FMLN se puedan reunir, el gobierno también, creo que esto debe de ser prioritario, que estos dos partidos políticos se puedan entender y lo que menos nosotros podemos hacer es celebrar este tipo de encuentros y apoyar pues, y por supuesto participar en la toma de decisiones que al final se logren entre todos. ¿Cedería GANA a la petición de ARENA de tener organismos internacionales? Bueno, nosotros, si ya pudimos hacerlo, con respecto al tema de las pensiones, yo creo que lo podemos hacer perfectamente nosotros mismos, podemos darle solución a los problemas de nuestro país. En nada nos quita que puedan participar organismos internacionales, pero hoy por hoy yo no lo veo necesario, si hay buena disposición y voluntad para lograr acuerdos. ¿Y la presencia de embajadores sería buena? Yo creo que todo suma, ¿verdad? Todo abona y yo no tendría tampoco inconveniente, pero los que debemos de resolver los problemas somos nosotros. Por otra parte, el diputado de GANA anunció que también se participará en las reuniones con el Ejecutivo sobre el tema fiscal. La obligación nuestra como parlamentarios es buscar acuerdos y tenemos que hacerlo dejando a un lado cualquier esfuerzo electoral y viendo las necesidades del país. Se habla de un pacto fiscal, presidente, pero eso incluye nuevos impuestos o de qué se trata. No, pacto fiscal bajo nuevos impuestos, GANA ha manifestado que no apoyaría el gobierno, debemos de buscar otras alternativas que no sean impuestos. ¿Y con GANA cuándo se reuniría? Bueno, la semana pasada yo he estado reunido ya con ellos, junto con el presidente Rovira. También sé que se ha reunido con Concertación Nacional y con Democracia Cristiana. ¿Y cuáles han sido los temas, presidente, en esas reuniones con GANA? Presupuestos, financiamiento a corto, a mediano y largo plazo, incluso hablando allá por el año 2019. Y bueno, la reforma fiscal también, verdad, que es importante atender. ¿Les ha dicho que el gobierno se iba a mandar otra solicitud de endeudamiento a la Asamblea? Pues para poder solucionar de alguna manera nuestros problemas, tenemos que recurrir al endeudamiento. ¿Y de cuánto sería? Eso todavía no lo han concretado, pero creo que debemos de estar disponibles a poder atender cualquier solicitud, pero que también se conozca y sepa de dónde va el destino de este endeudamiento. Entonces, presidente, aparte de los 500 que ya pidieron, ¿hay posibilidad de que pidan más endeudamiento? El secretario técnico, en un evento que hubo la semana pasada, incluso hablaba de la posibilidad de buscar entendimiento para el 2019. Es decir, que para el presidente que asuma el país, independientemente de quién sea y del partido que sea, pues encuentre estables las finanzas del Estado y no tenga pues estas dificultades que hoy en día se tienen. Para el informativo GANA, René Serrano. GANA